Bueno, para nosotros es muy importante este ejercicio que vamos a hacer hoy, ya que este ejercicio es una exposición que está vista de una manera muy interdisciplina, muy curadora de disciplina y literatura, estudiadora de arte. Yo trabajo en el campo del patrimonio cultural y el motivo importante de esta exposición es la donación, el ingreso de los archivos de marca de trabajo al BADAC, Banco de Archivos Digitales de la Universidad de la Facultad de la Universidad de los Ángeles. Esta exposición, al contrario que muchas otras, no es el final de un proceso, sino el inicio de un gran trabajo que hay que realizar en investigación, donde estos documentos van a jugar un papel muy importante para el estudio de la historia del Ángel y para otras disciplinas, ¿no? Entonces, este ejercicio de hoy es un abreboca. Es, por primera vez, leer algunas cartas inéditas de marca trabajo, tanto enviadas como recibidas, que nunca han sido socializadas. Y creo que es un abreboca porque puede dar lugar a que algunos investigadores, nuestros estudiantes, decreados de maestría, se acerquen a estos archivos, encuentren con proyectos, y también va a estar abiertos al público, no solo a nuestros estudiantes, sino a esos archivos, como los archivos digitales que están en público, ¿no? Que tienen acceso a otros investigadores de otras universidades, otras instituciones. Entonces, bienvenidos y comenzamos con la actividad. Va a comenzar con nosotros Patricia Salamé, que es la directora de la orquesta de este proyecto. Es la curadora principal y la gestora del proyecto. Entonces, le doy la palabra a Patricia. Bueno, gracias, Mario Omar, y gracias por la idea. En realidad la idea de hacer esto fue de Mario Omar, de sentarnos a leer conjuntamente correspondencia de Marta Trava, entre las curadoras. También está Marismiana Vargas, que también es una de las personas que trabaja en el Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia, que es donde se revisió el archivo de Marta Trava. También están varias de nuestros estudiantes que son, han sido también las asistentes curatoriales de esta exposición. Lo que hicimos fue seleccionar unas cartas. Las tenemos en realidad fotocopiadas. Hay algunos originales acá cerca, otros están en las mesas. Y queremos turnarnos la lectura invitando también a personas del público que quieran leer algunas de las cartas. Entonces, aquí las tenemos seleccionadas. Vamos a empezar, voy a empezar yo, luego nuestros estudiantes, luego María Juliana, y luego vamos a ir invitando si alguien quiere participar en la lectura. Les contamos un poco el orden de lo que escogimos. Como saben, lo que está en las mesas es apenas una mínima parte del archivo. Hay correspondencia en varias mesas, pero la correspondencia del archivo es muchísimo más grande. Algunas las cartas están en las mesas y otras no. Es decir, estamos también leyendo de cartas que están en el archivo. Vamos a leer esencialmente, vamos a empezar con cartas intercambiadas entre Marta Trava y Ángel Rama. Hay una mesa dedicada a la relación de ellos como pareja, donde había un continuo intercambio intelectual y muy apasionado de lo que van a ver en las cartas. Esa mesa la curó el profesor David Solorco del Departamento de Humanidades y Literatura. Luego vamos a continuar un poco con esa línea de las cartas íntimas. María Guiana va a leer algunas cartas de Marta Trava a su hijo Fernando. Veremos que en varias de estas cartas siempre aparece la distancia y la necesidad de escribirse. Primero la distancia con Ángel Rama, porque ella está aún viviendo en Bogotá. Él está lejos hasta que en el 69 decide irse a vivir con él, iniciando en Uruguay. Inician ese periplo por múltiples países hasta su muerte juntos en el 83. A su hijo Fernando pasa algo similar por lo que ella se va a Colombia en el 69. Él es muy joven, luego adolescente y siempre van a tener esta relación a distancia, pero marcada por múltiples viajes, encuentros y se sienten en estas cartas pues en parte ese dolor de la distancia, pero también una gran intensidad amorosa e intelectual. Luego escogimos algunas cartas a sus amigas, creemos que algunas son para Sofía Inver. Vamos a también explorar otra faceta que tiene que ver con también el trabajo, las cosas más elementales, recibir los cheques que hacen falta por los textos que escribe para catálogos. Y finalmente vamos a cerrar, voy a cerrar yo con unas lecturas de cartas de José Luis Cuevas a Marta Trava. Si ya visitaron la exposición notarán que hay varias en la pared del fondo, está enmarcada por toda una serie de cartas puestas como collage que fue algo que hicieron los hijos de Marta Trava, ponerlas así porque tienen dibujos de José Luis Cuevas y a la derecha pues hay otra. Entonces con María Juliana también hemos venido trabajando hace rato en un proyecto que es la edición de estas cartas, las hemos transcrito y pues queremos compartir algunas con ustedes, aunque no tenemos las cartas de Marta Trava, sino las de Cuevas a ella. Es muy interesante porque todo el tiempo se está haciendo referencia a las cartas que él acaba de recibir de ella y son muy intensas, son muy intensos los dos. Entonces vamos a explorar estas distintas facetas y pues sobre todo profundizar en lo que es realmente la esencia de una persona en sus múltiples facetas que vamos a ver a través de su correspondencia. Entonces voy a empezar con una carta de Marta Trava a Ángel Rama. No tenemos la fecha, solo dice Bogotá 5, pero es antes de que ella se vaya a Uruguay en el 69. Es decir, es un amor a distancia. Empiezo. Amor mío, divino, adorado. Claro que no me olvido que tengo marido, soy idiota. Acabo de recibir tu primera y única carta hasta ahora. Eso va en mayúsculas. Después de un período horrible, inaudito y desconcertante de silencio. Del 22 de enero al 5 de febrero. Período que ha sido la mayor prueba de mi vida. Siempre se dice eso en las novelas de Corinne Tellado. Donde he pasado de la desesperación a la ira, como lo comprobarás por las cartas que te irán llegando separadas o en aluvión. Ayer mandé una muy digna, dándote cuenta de mis trabajos y mis días, aunque trataba de ocultar entre líneas la desesperación que, sin embargo, debió traducirse. Yo estaba en la cama mirando el techo y pensando en varios textos de cables en los cuales se anunciaba mi suicidio sin sobrepasar las 21 palabras cuando llegó tu carta anfibia. Mi tal, antes de recibir las mías, en puro lenguaje de Art Poedo. Y mi tal, después de recibidas, en idioma fino de Ocampo, Florida, para no perder las referencias literarias. En fin, adorado mío, que he vuelto a la vida y aunque tus noticias me preocupan, explícame bien por qué tuviste fiebre ya en Puerto Rico. Creo que irás adelante con tu curandero y si ya puedes mirar tu divina carita en el espejo, quiere decir que sigues siendo la belleza misma que me tiene tan perfecta y estúpidamente desconchiflada. Creo que hoy, celebrando tu primera y quizás última carta, no creo nada en las anteriores, me emborracharé y tiraré la zapatilla. Ya que estoy rodeada de admiradores que ahora no hay peligro, me proponen el firme matrimonio, entre ellos los desgraciados de Salmona y Cisbo. No, amor, no creas esto. La verdad es que tú llenas de modo imperativo toda mi vastísima afectividad que solo puedo compartirte con los niños. Y bueno, digamos con unos 20 amigos, pero no más. La política está aquí en su apogeo. Ayer el canciller reconoció que quizás Rojas Pinilla triunfe, así que nuestra posibilidad de Ministerio de Cultura crece por minutos. Entre tanto, mi ex, que es una maravillosa persona, pero que definitivamente es un capiolo, vive chantajeándome con su futuro político para que le preste plata porque si no perderá las elecciones. Pero yo, educada en tu dura escuela, alpagoniana, estoy como una roca amarrocada, peso sobre peso, sin soltar nada. Veamos plan de vacaciones. Te propongo uno muy bello, que es que tú te vengas a pasar los 10 días de Semana Santa conmigo en Bogotá por tres razones. Primero, porque como estás en playa todo el tiempo, la montaña sería un cambio. Dos, porque he hablado con el gran trío de mis cardiólogos de la Chayo que quieren chequearte y ver personalmente tu caso. Tres, porque nos ahorraríamos plata y podríamos estar divinamente en una gran cama en el penthouse semi vacío durante este tiempo. Te prometo que si no quieres, no te haré nada más que acariciarte y besarte. En cuanto al problema de entrada, yo lo arreglo con Alfoncito Seguro. En cuanto a mi ida a Puerto Rico, resulta que ya traje compromisos de clase durante febrero y marzo hasta Semana Santa. Solo podría ser para abril, para lo cual ya comenzaré las gestiones ante la embajada. Ahora hay un embajador nuevo, churro y joven, que fue antes boxeador. Y pienso llorarle directamente la carta del concubinato porque cuando tú hablas esposo y esposa, como en el cantar de los cantares, te olvidas que ya no estamos en tiempos bíblicos y que en todos mis papeles sigo siendo la legítima de A, C, o al menos divorciada, loca o soltera. Ay amor, te quiero tantísimo. Definitivamente no puedo estar sin ti. Todo esto me parece absurdo. No deseo más que estar contigo donde sea y como sea. Mándame cartas cursis y apasionadas. Please. Te beso y adoro Marta. Bueno, invitamos a Catalina que tiene la carta número 2. Hola. 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 Entonces, esta es una carta de Anel para Marta, viene del Hotel Amster, 50 barras al sur del kiosco del Parque Morazán, en San José, Costa Rica. Entonces, amorcito, no es que sea bueno o malo estar separados, es que es absurdo y no tiene sentido. La verdad que no tiene mucha gracia esto de andar por aquí si tú no estás conmigo. Y lo mejor de nuestras vidas es lo que nadie puede conocer, nuestra intimidad. Cuando digo a los demás hablar de nosotros, es todo externo y como de tapa de revista, ilustrado con pareja intelectual simpática, culta y demás babosadas, como dicen los maltematecos. Lo valedero es nuestro estar juntos, nuestro sentirnos en común, divertirnos y querernos. Siempre pienso que si nos separamos mucho se nos va a perder eso. Siempre temo que sea más quebradizo de lo que parece cuando estamos juntos y por lo tanto lo hacemos, lo construimos minuto a minuto, y entonces existe. Dicho esto, sin criticar a San José, que me ha parecido más simpática ciudad de lo que recordaba, ni tampoco a la gente, aunque prácticamente solo he visto a Sergio Ramírez, un novio tuyo borrachín, Italo López, Rubinsky y otras gentes oscuras. No hubo viaje a Solitinam, ni tampoco a la playa, y por dos días, el del fin de semana lo pasé encerrado en el hotel, con salidas nocturnas para ir al cine. Vi vergüenza de ver mal, que es muy bella, que tiene como noticias para nosotros, y vi el mensajero de los E, que me gustaría ver contigo en algún lado. En ese tiempo, leí y sobre todo escribí artículos, desde que aprovecha cosas vistas para fraguar artículos para diversos lugares del planeta. Te mando las copias, aunque no sé si quiero que se publiquen en algún diario de allí. Sospecho que las implicaciones políticas de algunos textos estarán en contra de los diarios peligrosos. Sé que lo estoy mandando a marcha y a Expreso de Lima. Amén, en un diario de Nicaragua que me agenció Sergio, y para el cual convendría que le mandaras tus artículos. Y a mí, y a mis tristes puertorriqueños de claridad, ya arreglé mi viaje a Venezuela. Salgo el miércoles por Lasca, llegando de noche después de escalas en Panamá, Paranquilla y Maracaibo. Trataré de quedarme en nuestro hotel hasta el mes, y entonces viajaré a Mérida. Tengo que volver a Caracas, pues me vuelo desde Mérida. Ya he hecho reserva en Piazza para el sábado 25 al mediodía, Piazza 786, en el que volaré a Bogotá. En Caracas, por si me alcanza alguna carta tuya, puedes escribirle a Rafael de Pisco. Carupano y Residencial Carpano. El Cafetal Caracas para mí. En Mérida, tienes ya las direcciones de El Salvador. Bueno, corazón, ahora debo ponerme a hacer las conferencias, porque corresponde al abandono en que me dejaste. Perdí todos los apuntes que usé para las conferencias de México y Guatemala, y debo rehacer todo. Cosas que me producen el mayor de los fastidios. Otro fastidio fue encontrarme al llegar aquí, que mis conferencias, aparte de la de CSUCA, eran auspiciadas por el Ministerio de Cultura, que está Tino de Figueres. Para peor, el Sergio cree que eso es un honor, aunque parezca imposible, y me ha creado una situación bien enojosa, porque no hay modo de salir de la situación sin crearle un conflicto bien jodido a él. Aunque bien, se lo merecía por diplomático centroamericano, como se lo ha hecho. Amorcito, me cambié de habitación y tenga una que permite ver por la ventana el parquecito Morazán, que no es lindo, pero tiene árboles. Una ventana linda, si el cuarto fuera de los dos, y si vieras la catrera, como se pone cabrera cuando no se nos ve a los dos. Te quiere tu marido. No olvides, señora, que está casada y bien casada. Y te mando todas estas cosas que no se pueden poner por escrito. Besos. Amor de Amén. Bueno, continúo con una carta escrita en el Rama, en el Hotel Grillón, Lima, Perú. Mi vida, te continúo escribiendo hoy domingo, día de mi cumpleaños. Todavía no recibí tu cable felicitándome, pero lo espero de un momento a todo. El viernes almuerzo en Lima, con los Islo y los Oviedo, en la pizzería inevitable. Luego Fernando me llevó al aeropuerto, y para variar, el avión de APSA estuvo una hora parado antes de arrancar, porque había presuntamente un pasajero de más. Total, que llegué a Bogotá a las ocho de la noche, con taquicardia ya reventando mi corazón. Te ahorro los patetismos del encuentro. Estaban Alberto y Cecilia, los niños, y Ana, y Mireya, y Lía. Por supuesto, todos vinieron al apartamento, y hablamos como de locos. Y Fernando y yo, desde entonces, no hemos parado de besarnos, porque está más dulce y divertido que nunca. Y como si absolutamente nada hubiera pasado. Gustavo también está estupendo, blasé y distante, con opiniones más perentorias e inapelables que nunca sobre esta vida, y la otra, y protegiéndome como si se tratara de mi tutor y encargado. Sin embargo, se ha pasado la tarde del sábado conmigo, conversando con sacármelas, pero pegado a mí y en su rara y mudo estado de felicidad. Ayer sábado por la mañana, cayeron Felisa, Ana Mercedes y Azne, las fieles. Por la tarde vino Ana y fuimos donde Lía, y recogimos niños y niños. Los transportamos de un lado a otro de la ciudad, junto con perros, juguetes y bicicletas. Los llevamos a cine, a Fernando, a Ramiro, Juan Antonio y otros acoplados. Y me he referido, me he reído toda la tarde como si estuviera teniendo 15 años, hecha una y de otra, con las hijas de Ana y Sara Ganesqui, la hija de Lía, y recuperando esa atmósfera entremezclada de locura juvenil y conversación simultánea que tenemos todas, y que parece borrar para siempre cualquiera de ustedes y toda tristeza. No me canso de hablar de ti, y ellos no se cansan de oírme, y he contado ya 500 veces Chile, Montevideo, y las endocarditis, y me llena de orgullo pensar cuánto te quiere aquí todo el mundo. Mis asuntos estaban más o menos hechos una porquería. Pagadas las cuentas grandes, pero sin gas y telemiento, atrasados todos los servicios, sin posibilidad por ahora de que Pablo Leiva, comprador de mi auto y ahora esposo oficial de la loca Felizota, me páguenlo un poco que me debe, porque se lo gastaron como era obvio en San Francisco. Hay unos pagos atrasados, y yo sin un centavo, y todavía con cierta vergüenza, te pedí prestado, pero no habrá más remedio hasta que lance mi primer curso, que espero que sea a la brevedad posible. La semana que viene haré un inventario mineral para vender todos los cuadros y los objetos, y empezaré el traslado, biblioteca por biblioteca, de los libros a casa de Alberto. Ya he resuelto llevar a Montevideo toda mi ropa, y dos cajas con algunas cosas de las cuales no quiero exprimirme, y que saldrán conmigo como equipaje acompañado. Y por lo demás, no vender nada. Alberto, nada en una opulencia casi desafiante. Tiene una casa fabulosa, pero yo siempre tengo la tentación del tembladeral cuando veo esas cataratas de alfombras persas y de muebles y lámparas. Sin embargo, su candidatura al Congreso es una fija, lo cual significa al menos dos años de seguridad y una gran entrada económica. De modo que todo está muy bien, mejor de lo que esperaba. Los niños no se dan por aludidos del matrimonio, y la endogamia salambia funciona en todo su esplendor. Ya conseguí una radio aficionado para hablar, porque eso me tiene enferma. Enferma de no estar contigo. Danos a ver de ti, de no tenerte a mi lado, amor, divino mío. Bueno, llegaron los Barbie y te debo. Escríbeme largo, un millón de besos. Esta es la otra. Listo. Como para hacer un poco de contexto también, aquí está ella explicando un poco esa empacada de todo luego de la expulsión. Y estamos hablando de esta relación ya de un tiempo, y yo voy a saltar un poco antes a esos principios de la relación con Ángel Rama y con algunos proyectos que tenía Marta Trava en esos años anteriores, principios de los sesentas, incluida la librería contemporánea y la galería Marta Trava. Bogotá, 10 de octubre. Amor mío, de golpe he caído en cuenta que pasaron 15 días a partir del primer cable que te mandó Germán acerca de tu negativa de venir a dar el curso. La situación es bien absurda porque tú dijiste que no, pero quién sabe por qué Germán decidió que tus razones eran irrazonables y debías cambiar el no por el sí. Total, que como ambas contestas una palabra, nadie ha dicho nada en la universidad. Se sigue matriculando gente. Barney cree que vienes y Germán no entiende por qué has decidido arruinarlo a punta de gastar su sueldo en cables. Después, nos sobrevino la justificada histeria relacionada con la ocupación de la Universidad Montevideana por la troca. Seguimos gastando nuestros ahorros en cables, pero esto no parece ser el destinatario. Desde aquí, lo de México y el Uruguay parece seguir el melancólico y efectivo camino que abrió brillantemente Colombia. Tanques, tropa, desalojo de la universidad, pérdida de la autonomía, diáspora de los dirigentes estudiantiles, expulsión de algunos profesores o directivos progresistas, y se consigue una universidad sumisa y castrada, con el espinazo doblado convenientemente para la reverencia. ¿O no es así? Trabajo robóticamente. El libro de arte colombiano crece de modo seguro, regular e impresionante. A mediados de octubre lo terminaré y comenzaré a preparar el libro. Entre el trabajo, la maldita galería, la librería, algo de cine y carreras de automóviles de vez en cuando, tengo, felizmente, muy poco tiempo para pensar. Tus cartas diarias, he perdido ya la cuenta de las que recibo, me rodean lo bastante como para no necesitar compañía alguna. Me conmueve verificar cómo has comprendido que tu cariño es mi alimento terrestre. Oh, gracias. A propósito de oh, y por asociación, me he acordado de ohime, que anoche oímos durante una hora los rama de Colombia y yo viendo a Hipólito en el color, representado por el piracón. Yo veo teatro griego como Melina Mercuri en Nunca en Domingo, ¿te acuerdas? Cuando Hipólito muere en lágrimas y mira de reúgo al público al sentir los aplausos, me da una risa incontenible. Y cuando atraviesa triunfante y olímpico la escena para hablar contra las mujeres, me destroza tanta habilidad escondida tras la aparente fuerza. Después nos fuimos a comer con Luzo Escún y otros amigos, y nos matamos discutiendo sobre si era posible o no una compenetración con la cultura griega. Ya ves, seguimos en intelectuales puros, con sus admirables caídas en Roberto Carlos, el fútbol y otras porquerías por el estilo. Todo lo que hago no tiene más que la misma finalidad de viajar en noviembre a verte, si no recibo, claro está, contra orden de tu parte. No vuelto a escribirte diariamente, contrariando mis feroces deseos, ante tu carta única, pediéndome tregua y expresando un pánico que nunca deja de desconcertarme. Lo que yo considero compañía, tú lo interpretas como cerco mortal. Y esta diferencia de semántica es definitivamente grave. No quiero tener nombre, un amigo, si prefieres, sitiado. Lo cual no significa que nada en la intensidad de mi amor por ti haya cedido, sino lo contrario. Sigo queriéndote extrañablemente al tú Montevideo, mientras no aparezcas otro tú que categóricamente me convenza de que aquel fue un pequeño, una pequeña e intrascendente farsa, obligada por los acontecimientos. Querido mío, adorado, mi hijo Fernando entra y sale de este cuarto, entre este domingo es apacible y solitario. Se mete en mi cama y sale de mi cama como un ratón de resorte y no me deja escribirte tranquila. O fingir gran tranquilidad, gran desapego, mientras te escribo. ¿Será esa la táctica? Soy tan mala estratega, creo que te lo he dicho muchas veces. Amor, quiereme, olvídame, expúlsame, llámame. Haz algo que me haga pensar que sabes que estoy parada o abatida en alguna parte del mundo. Esta carta viene desde el Museo de Arte Moderno, Guía de la Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Bogotá Distrito Especial, Colombia. Bogotá 3. Vida bien. Apenas puedo escribir porque tengo una mesa invadida de primitivos florentinos que comenzarán a ser vomitados en las clases que empiezo el martes 10 de junio. Tengo aquí, al lado, tu carta querida, tierna, idiota, como era de esperarse. ¿Qué carajo vas a hacer? Nada, vida mía. Hace rato que debía estar yo en interdicción judicial. Lo malo es que no hay nadie que le ponga el cascabel al gato. O a la gata, en este caso. No tengo sobre mi cama, ni si de Kipling, ni madre hay una sola. Ni la Constitución Nacional, ni el catecismo astete. ¿Cómo te atreves? No sé el texto de Brecht, porque de pronto, si lo conozco, lo sigo y me vuelvo cobarde. Es el único defecto que no tengo. Pasó la avalanche. He recuperado un poco mi buen humor. El país por cárcel es rigurosamente cierto y averiguado, por los desribos de Alberto Salamea, que es el único marido serio que he tenido. Pero es posible que a Mayle, o que yo estalle, cualquiera de las dos posibilidades me haría elevar ángeles. Esto lo sabré en agosto, donde ya senté la invitación de los chilenos al encuentro de Árica. ¿Tú también vas? Ve, por favor, si no me obligarás a desantar el camino de San Martín y lanzarme a las aguas procelosas de Plata, tu busca. El encuentro. Ese nombre de boxeo me atema. Será 15 de agosto. 2 de septiembre en Baires, 3 en Montevideo, en caso de que no me ahorres el viaje y me estrangules en los desiertos de sal del norte de Chile. Cobarde, mil veces cobarde. Yo sé que quieres casarte conmigo. Sí, 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 sí. No lo niegues, inmundo. Una prueba son las calumnias que me lanzaste en tu carta anterior. Pero si te quedara algo de masa encefálica, comprenderías que el infundio cae por sí mismo. Que no conozco a nadie en Puerto Rico, me escribo solo contigo en Montevideo. Y hace seis meses que pasé por Lima, dejando Estela y Morrable. De modo que solo, siendo dueña del pájaro madrugador de la TV, o directamente barbella, podía haber comunicado a alguien mi firme, sí, firmísima, intención de capturarte. Oh amor, en serio, te quiero tanto, me haces tanta falta, como es posible que un esquizofrénico semejante me haya dejado a tal extremo de objección. Reglón información bogotana, amigos, poco y nada. Por teléfono, la hormidóquila me consume media hora diaria. Pero ante mi ignorancia sobre la vida privada de la gente, mi chance es poca. Mi divino Nico, casi perdido, nos hablamos y amamos también por teléfono. Está preocupado con su viaje al exilio de Iowa. En el fondo, creo que le parece terrible ir a la tranquilidad y dejar nuestro infierno. Feliza, fiel, trepa de vez en cuando en el quinto piso con manzanas, tónicos y reconstituyentes, porque he estado postrada de la Hong Kong y una especie de debilitamiento general por olvidarme de comer. Frenesí, mudanza y otras hierbas. Rogelio, fiel, me llaman para invitarme a cine y para insultarme porque me niego a ir. He pasado una semana atascada aquí, estudiando en parte, y el resto febril, bloqueada por las lluvias y las nieves eternas, con raras pesadillas sobre aeropuertos que no logro definir. Escribo una cosa nueva que me tiene entusiasmada. Es el diario de la tolladera, publicable cuando me muera, que será pronto si sigo así. Es tinto tener un apartamento nuevo, resultó mejor que el otro, más divertido, absurdo, íntimo y francés. Según clasificación del clan de chisme. ¿Cisne? Cisne. Me dijo, Ana, que te había mandado una entrevista que me hicieron en El Espectador. ¿Te llegó? Te quiero, amor. ¿Cómo hago para sentir de ti? Quiero estar contigo. No sé cómo. ¿No te gustaría comprarme y hacerme cargo de mí? En realidad, perro, esclavo, mueble, loca o algo ya indescriptible. Te beso. Cuando me escribas, despídete. Y por favor, no mandes cartas certificadas porque tengo que ir hasta Chapinero y me muero de la jartera. Mil abrazos, caricias, Marta. ¿Se lo dice Bogotá? ¿Tres? No, podemos deducir que estas personas están en su arte moderno. Seguramente es hacia el 67. En realidad, las dejamos mucho en desorden porque hay otras en donde Dios, digamos, que ya están casados. Y esa es anterior. ¿Que fue en el 67? No, 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 sí. Acá tengo una carta de Ángel. Sí, Ángel. ¿Quién quiere ver? Con esta cerramos la sección de Marta Ángel. ¿Quién quiere hablar? Salve, Marta. Dormido como un animal, hice todo el viaje en avión desde Bogotá a Santiago. En las escalas, me descendía del avión para seguir durmiendo. Y llegado a Chile, caí sobre la cama del crillón hasta que me zamarrearon el día siguiente para tomar el otro avión a Montevideo. Un viaje soñado más que vivido y tu presencia entre los sueños. Catástrofes debidas a la despedida de casa, el sabor del fruto maldito. Oh, plata de fuego, tu locura extendida sobre mí. Creo que incluso me puse a bailar, cosa que constituye la ignominia de un intelectual rioplatense que se respete. Pero todo, incluso el respeto, la dignidad, los principios, todo cayó en Bogotá. Nada se salvó, dicen que dijo el duque en Pavia, ni siquiera el honor. Así fue. Todo fue arrasado, destruido, vilipendiado, extendido por la calle, publicitado sobre los terrados, boceado en las plazas, todo, todo. Con la vergüenza del caso, te pongo estas líneas. No bien llegado a Montevideo, todos comenzaron a caer a preguntar, algo tímidamente, si era cierto que me casaba con Marta. No, no exagero, esto pasó. Y ya llevo dos cartas, una de Lima y otra de Puerto Rico, preguntándome lo mismo. ¿Cómo es de sobresabido que soy? ¿Cómo es de sobresabido que soy la discreción? Caminando, que jamás digo nada de mí a nadie, me casé, me divorcié o me suicidé. La única capaz de este aviso multitudinario en la prensa intelectual del continente tenés que ser vos, arpía conversadora, infatigable contadora de intimidades. Es un buen antecedente del torbellino, o más bien huracán Marta, que comienza a desencadenarse sobre el plátano. Me defenderé, juro que me defenderé. Estas líneas son para transmitir mi más augusta prieta ante el tribunal de la historia. Ella me absolverá, lo sé seguro, ella me absolverá de estas calumnias desencadenadas por las fieras colombianas. Amor, buenas noches, me voy a dormir como un tronco, ya sabes eso. En ese sueño que se parece a la muerte, pero apenas temporaria. Buenas noches, ya estarás otra vez en el viento. No tiene fecha. Muchas gracias. Bueno, esta es una para Fernando, desde Caracas, una vez sale de Colombia, Uruguay, y luego llega a Caracas. Caracas, 15 de septiembre. Mi adoración, en todo momento nos hace falta, pero especialmente cuando vemos cine. Anoche, después de ver Persona de Bergman, nos quedamos horas comentando la película. Y Ángel decía, Fernando pensaría tal cosa y tal otra. Mi gordito, mi gollito, o simplemente gordo, tal cosa y tal otra. Ay, perdón, mi gordo, mi gollito, o simplemente gordo, panfletudo, etc. Ya ves cómo nos acompañas. Siempre que te vas, te pierdo de vista en la aduana. Nos quedamos un rato largo esperando, espiando, a ver si te veíamos pasar la última ventanilla donde te habías colocado y no sé en qué momento te cambiaste de cola miserable. El sábado a la madrugada me fui a Madrid, trabajadora de duro, y como siempre dirigiendo el asunto del jurado, y el domingo, también a la madrugada, volví allá a Caracas. ¿Sabes que el día siguiente de irte tú, me sembré en la embajada de los Gusan, y después de cuatro horas me dieron sin ningún problema el visado? Increíble, ¿no? De modo que el domingo 26 de octubre vuelo a Austin, vía Miami, y el 30, terminando Austin, me voy por tres días a Nueva York. Espero que acompañada por mis hermanitos Cuevas o Fernando de Cislo, aunque con el español, con tanta gusanera y tanto hueltoliqueño, no hay problema de idioma. Y el 2 de noviembre, regresando, pararé una semana en Puerto Rico. Todavía me parece mentira ver a los amigos y a la adora de Islito. Estaré de vuelta en Caracas el 8 de noviembre. Ángel se va al 10, desde el 10 al 20 de octubre a Buenos Aires, a Octavio y Lino, de manera que será el mes de la viajadera permanente. Ayer domingo llegó Cicoto, con el más fenomenal y desvariante despliegue que se ha visto nunca. Más de 40.000 personas fueron a recibirlo al aeropuerto y a todo lo largo de la carretera a la Guaire, que quedó cerrada al tránsito a partir de las 2 de la tarde. Casi lo matan al pobre. Se desmayó dos veces en el aeropuerto mientras lo masacraban y llegó al centro cuatro horas después, derecho a Miraflores, donde lo esperaba Carlos Andrés. Exagerada la cosa, ¿no? El chauvinismo venezolano alcanzó sus máximos puntales. Dita mía, por favor, no pases un mes tal como me amenazaste sin escribirme. Y aunque ya se me diga, ya, perdón, y aunque ya se muy bien tu repugnancia por la literatura descriptiva, cuéntame cómo arreglaste el cuarto. Mándame, por favor, las medidas. Mándale, por favor, las medidas al loco. Y cómo te fue en el congresito del colegio. Y si me adoras, quieres, veneras, etcétera, etcétera, como yo lo hago. Te mando un recorte sobre Carson y otro sobre Finneganz, como modesta aportación a las buenas lecturas. Un millón de besos, caricitas, cariños. Má. Acá tenemos una carta que creemos que es a Sofía Inver, porque está en un folder donde hay varias a ella. Es ya cuando ellos están viviendo en Estados Unidos, a punto de ser deportados. Entonces, no sé si alguien lo quiere leer. Es cortito. Y hay una lista de textos que evidentemente ya estaba mandando con sus precios. Paréntesis, Johnny Seco fue un conocido ex piloto de motociclismo o automovilismo venezolano. Y es que a ella le gustaba mucho el automovilismo. ¿Qué es el ordenador? Ah. Bueno, Washington, 10 de junio. Mi querida, te mando la colaboración del mes. Y te acuso, recibo, a tiempo de los dos últimos cheques. Mejor dicho, el último cheque con pago de las dos últimas remesas. De modo que estamos apacizando. También te confirmo que por ahora es imposible aceptar tu invitación a ver el fabuloso museo. Me conformo con los recortes de periódicos. Estamos en pleno pleito por el visado de residencia, divididos entre el sorprendente respaldo de la comunidad intelectual y académica de este país. Ángel, además, acaba de ganarse la Guggenheim para escribir un libro sobre la cultura latinoamericana en el siglo XIX. Y los inquisidores de la inmigración que han amenazado con llevarnos a un juicio de deportación por subversión. Nunca saben dónde están parados y sin duda, inmigración es lo más parecido a la gesta. Imaginamos que en uno o en otro sentido la decisión se tomará para septiembre y por ahora trabajaremos en el verano aceptando algunas invitaciones de distintas universidades, pero no podemos movernos de aquí. Muchas gracias, de todos modos. Reciban ambos un fuerte abrazo de Ángel y Mib. En posdata, ¿cuándo me vas a aumentar el sueldo? La vida está muy cara. Vale. Y aquí está la cuenta de los artistas kirikos de Nam June Paik. Bueno, recibo. Muchas gracias. Sí, al final está la cuenta seguramente de textos que ella escribió. Por eso aparecen, el valer de Kirikos, Nam June Paik, Disciplina o esquizofrenia, La Maravilla en lo Real, cada uno por cuatrocientos, que luego se traslada a Donares y bueno, y luego hay las notas a mano también sobre Delea Hugan, el greco y otros sobre los que estaba escribiendo. Vamos a leer entonces algunas cartas cortas de Cuevas, de José Luis Cuevas, que las cartas que tenemos son sobre todo la década de los setenta y él le escribe a ella desde París, desde México, también recambiando continuamente y a través de las cartas de él vemos ella también en donde está. O sea, a él también va a leer. Entonces, si quieres empiezo y te paso la segunda. Es una carta desde París, 12 de octubre de 1976, que como siempre va acompañada con un dibujo de una figura monumental que luego la pueden ver por aquí. Queridísima hermanita Marta, al fin carta tuya, la anterior, la que todavía no tengo, ya la estoy reclamando a la Remodier, que era un sitio donde tenía un taller a las afueras de París. Me entristece saber que cambiaste de ruta y el año nuevo lo pasarán en Nueva York. Pero tienes razón, entre Nueva York y París, gente como tú y yo no dudamos en escoger la primera. París sigue siendo para los come mierdas, como diría Gómez Sicre. Yo vivo aislado, trabajo mucho en exposiciones europeas. A las pocas personas que veo son visitantes de USA o de Latinoamérica. Con pocos pintores de acá llevo amistad. Me caen bien Adami y Saura. A los latinoamericanos residentes en París, los evito. Me resultan cargantes como los franceses. El que se lleva las palmas en pedatería y esnovismo es Marta. Al principio lo vi algo, ahora no. Pero para enero iré a California. Estaré unas semanas como artista invitado a la California State University. Me vendrá bien este respiro y además pagan espléndidamente bien. En relación a tus libros, escribiré hoy mismo a Ricardo Martínez para que indaguen sobre la fecha de publicación. ¿Supiste que Octavio Paz dejó plural? Supongo que estará certerada de todo el lío. Ahora organiza esta publicación que aparecerá, dicen, a finales de este año. Ya te mandé una colaboración que me pidió. También el grupo disidente Excélsior sacará otro semanario de crítica política. Por cierto que muchos pintores mexicanos, siguiendo mi ejemplo, están dejando México. En París hay por lo menos ocho. Todos dicen que piensan no regresar a México. La originalidad no es su fuerte. Bueno, hermanita, recibe el enorme cariño de José Luis Cuevas. Me voy a pasar entonces a Daniel, otra que habíamos seleccionado. París 22 de mayo de 1977. Queridísima Marta, regreso ayer de Madrid y me encuentro dos cartas tuyas. Diferentes versiones oí de tu paseo por El Salvador. Pude deducir que fue sensacional. Se comentó tu encuentro con Borges. Algunos dijeron que te ganó la batalla. Cislo, en cambio, aseguró que los dos estaban asistidos por la verdad y la razón. Que él estaba de acuerdo con ambos y también con el público que te vapuleó y ensalzó a Jacobo Borges. Comparto contigo el repudio a estos elementos de la fauna latinoamericana, pintores compungidos o de actitudes poco definidas. También me enfrenté a ellos en Madrid. También me hiciste falta. Estoy de acuerdo con ustedes. Roa Bastos escribió un magnífico libro. ¿Quién ganará? Tu artículo de Tamayo, sensacional. ¿Qué han dicho sus defensores? Texto en corbata. Lo que me extrañó fue no verte en la pachanga madrileña. Estaba seguro que llegarías. ¿Cómo te extrañé, hermanita del alma? Por allí andaban a parte de los ya citados, Clara Sujo, con quien me pasé varias horas en la suite de su hotel, tratando infructuosamente de localizar a Tacente en tres países distintos. Fue necesario que Clara hablara en varios idiomas. Después de tan inútiles esfuerzos, quedamos extenuados y nos despedimos melancólicos en la puerta del hotel. Al día siguiente, volví a encontrarla en la galería A.L. Estaba pegada al teléfono, tratando de nuevo de localizar a Tacente. Un taxi la esperaba en la puerta. En el asiento trasero, un guante azul y una libreta de direcciones abierta en la letra T. Gómez Sincre también estuvo en Madrid, muy ojeroso, pero lleno de brío. Comiendo como loco, más que nunca, y vociferando su anticomunismo. Conmigo furioso porque fui a Polonia, pero de todos modos evidenciando como siempre su enorme calidad humana y su hondo sentido de la amistad. De ti habló con fervor, lo mismo que de Ángel, a quien apenas conoció y al que se sintió identificado por compartir su odio por la pintura de Botero. Eso dijo. Se me hicieron varias entrevistas en las que te mencioné. Una de ellas fue para el Nacional de Caracas. Se publicó. Si algo viste y lo conservas, te agradecería el envío. Por separado te envío el catálogo que se me hizo en Madrid, también el del Museo de Chartres. Por favor, Marta, no dejes de enviarme tu novela. Me urge conocer ese aspecto tuyo que inexplicablemente has tratado que sea inédito para mí. Tus anteriores novelas tuvieron una circulación limitada y me fue imposible encontrarlas. Tú nunca quisiste enviarme ejemplares. Por aquí anda Octavio Paz. Me imagino que tampoco le habrá alegrado mucho lo que de él dices en su artículo sobre Tamayo. Delia Cugat ya está trabajando en Bramsa. Lo veo lo mismo que a Gravani, gente estupenda. En un puesto de periódicos y revistas pornos de la estación del Tren de Chamartín, en Madrid, me encontré con un librito pésimamente editado que se llama Uno contra Todos. Se trata de una autobiografía apócrifa mía. Todos los datos están tomados de infinidad de entrevistas, todo mal transcrito y mal redactado. Me urge comprar el estudio. Esta semana lo decido. Se trata de un amplio espacio para trabajar con un apartamento anexo, perfectamente equipado. Este estará permanentemente a vuestra disposición. Yo viviré en otra casa. Sería bueno publicar en México tu artículo sobre Tamayo y todos los escritos que provocó. En México nadie se atreve con él. Tu libro sobre Toledo y otro no lo he visto. Es más, ni siquiera sabía que ya estaba afuera. Estoy escribiendo a Vicente Rojo y a José Luis Martínez para que me envíen ejemplares. Estoy impaciente por leerlo. Abrazos fraternales para los hijos y para Ángel Rama. Tu hermano que mucho te quiere. José Luis Cuérez. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todas nuestras lectores. Con esto damos fin a esta sesión de correspondencia. Simplemente esperamos que lo hayan disfrutado así como lo hemos hecho nosotras leyendo en estos últimos años y descubriendo realmente todas estas redes con nombres súper conocidos para unos. A propósito, Tassiende es el galerista de Cuevas, que evidentemente lo están persiguiendo. Nelia Cugat es una de las artistas más cercana, como amiga, y que también varias de las obras que vemos acá, el universo de Marta Traba, pues está ahí y que son, en ese caso, por ejemplo, artistas que hoy en día no son tan conocidas y esto pues nos abre todo el mundo de esas redes que tienen muchos más referentes, incluso de los que nos han llegado hoy al mismo tiempo, pues que nos dan ese ambiente de toda una época y por supuesto de ella. Así que, pues muchas gracias. El material se digitaliza, nuestra idea en el Banco de Archivos es ponerlo a disposición, sin embargo, dependiendo con las relaciones con la familia, hay unos que quedan en consulta interna, pero la idea sí es publicarlo en las páginas que tenemos y además de conservarlos en física. ¿Todavía no tenemos, por ejemplo, catálogos en el que llegó con el archivo? No, Ana, no, él sí, hasta ahora hay un inventario de trabajo y hasta ahora se está procesando el material. Es que acaba de llegar, iba a decir, la correspondencia de Ángel Ramos, por ejemplo, ya está editada, acaba de salir, así como su diario. Esto obviamente, pues fuera de digitalizar y que es el acceso, pues esto requiere un trabajo editorial, curatorial, para contextualizar. No salió de Uruguay, yo no lo he visto acá en físico, no me acuerdo de qué editorial, pero pues si buscan, se encuentran, la hija fue la editora de esa correspondencia. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.